Bueno, señores, estamos en temporada de asaltos y eso no es agradable porque son asaltos a bancos y eso ha puesto los nervios, lo huevo a chele, se lo ha puesto a numerosos funcionarios y de hecho tenemos una primicia al respecto. Pero definitivamente ayer hubo un asalto a una sucursal del Banco Popular en la Luperón, por lo menos cuatro asaltantes, ¿verdad? Porque si contamos al vehículo, quien conducía el vehículo, bueno, pues ya son cuatro, ha trascendido muchísimo las redes sociales, varios encapuchados, uno de ellos no tenía capucha, tenía una barba, tenía unas facciones muy peculiares. De hecho, en varios grupos en los que estoy ya se está especulando hasta nacionalidades de ese asaltante y entonces también podría hablarse de la misma nacionalidad a los restantes. Pero bueno, esas son puras especulaciones. Pero, ¿verdad? Uno lo va diciendo aquí. Ahora, yo les voy a decir algo, señores. Esos asaltos consecutivos a sucursales bancarias de diferentes instituciones, ¿ok? Los otros días fueron reservas. Ahora, ahora es el Banco Popular. Y yo te voy a decir algo. Yo, los asaltantes dominicanos, saben muy bien lo que pasa cuando tú asaltas un banco. Pero específicamente cuando tú asaltas al Banco Popular. Eso es como el Ayatollah Khomeini, ¿te acuerdan? Aquel libro que escribió Salman Rushdie de versos satánicos. ¿Qué dijo el Ayatollah Khomeini? Sentencia de muerte. Donde quiera que vean a ese señor que violó los preceptos del Corán y se burla de ellos, venle para abajo. Y eso es lo que le pasa a los asaltantes de sucursales de Banco Popular. El que atraca al Banco Popular se jodió. Ya, señores, nada. Se le dio para abajo. Y aún así, no es solamente al Banco de Reservas, es al Banco Popular también. Consecutivamente entonces. Eso ha disparado las alarmas, la preocupación al interior del gobierno y de las autoridades que tienen que ver con esto. Aún no se resuelve. El primero fue dos asaltos en diez días. Aún no se resuelve el primero y ya las autoridades tienen un segundo asalto que resolver. Y lo que me preocupa es que, a diferencia del primer asalto, que fue un trabajo planificado, que fue un trabajo que se llevó un tiempo de logística, ver que todo funcionara bien, rutas de escape y todo lo demás. La diferencia del primer trabajo al segundo trabajo es abismal. Estos tipos son unos profesionales. Incluso llevaron hasta una bomba de mentiras. Un señuelo, un señuelo, que básicamente paralizó a todas las personas que estaban en ese lugar en ese momento. ¿Qué desenmascara esta situación? Es que la República Dominicana no tiene un esquema de prevención de la delincuencia organizada. No tenemos una base de datos relevante o importante que pueda contribuir a resolver este tipo de situaciones y todo eso se le debe pegar a las instituciones actuales. El gobierno de la República Dominicana, en el primer periodo de Luis Abinader, dejó mucho que desear en materia de seguridad. Y ahora le están poniendo un componente que no es común en la delincuencia de la República Dominicana, pero que ha creado, que va a crear precedentes importantes a la hora de que esos casos se resuelvan. Si se llegan a resolver también. Miren, luego del asalto a la sucursal de Banco o Banreserva, como sabemos aquí que no es algo usual esto de que estén asaltando Banco todos los días, hubo una reunión entre el director de Interior y Policía, Chubasque, y el director de... El ministro, el ministro de Interior y Policía, Jesús Chubasque. El ministro Chubasque y el director de la Policía Nacional. El jefe, el jefe. El jefe de la Policía, sí. Esto por preocupaciones, obviamente, de la Asociación de Bancos aquí, donde, claro, asaltaron el Banreserva de una vez, se preocupan y llaman a las autoridades. Y en esa reunión tenemos información de que hubo un intercambio de palabras entre el jefe de la Policía y el ministro Chubasque, porque aparentemente Chubasque, sí, aparentemente Chubasque, ¿verdad? Quiso como, quiso como trabajar, ¿no? O sea, yo soy el del Interior de Policía. Me quedando mal, déjame tomar posición de esto. Y quiso como bajarle línea al jefe de la Policía, y ahí el jefe de la Policía le... Lo fue con soco. Sí. Yo, en organigrama, yo supongo que el interior de la... el ministro de Interior y Policía está por encima del jefe de la Policía. Se supone. Supongo yo. En la práctica no es así. Pero como la información... De oficio no es así. La información que nos dieron es que el jefe de la Policía enfrentó en público allí, porque había un representante de los bancos, y no le habló muy bien a Chubasque. Esa es la información que tenemos. Todos sabemos la relación que tiene el jefe de la Policía con el presidente de la República, ¿verdad? Y todos sabemos muy bien la función en la práctica que tiene Chubasque con ese puesto que es más o menos pago, una cuota. Un puesto político. Sí. ¿Sabe por qué el jefe de la Policía o el director, como le quieran llamar, pudiera hacerle ese tipo de desaire al ministro? Es porque... ¿Cuáles son los estándares o mecanismos que debe tener un ministro de Interior y Policía para ocupar ese cargo? ¿Qué experiencia, qué preparación en seguridad tiene, qué planificación, qué estudios en planificación de políticas urbanas de seguridad debe tener un ministro de Interior y Policía para ocupar ese cargo? Y yo asumiendo, tú lo que eres un político, a ti te pusieron fue por una cuota, ¿qué te voy a respetar yo a ti? Esa es la mentalidad que tuviera el jefe de la Policía ante cualquier cuestionamiento de una persona que... No es porque sea un civil, porque puede que sea un civil, pero si tú sabes que en su currículo tiene varias carreras o la preparación adecuada para tú dirigir un departamento de policía, como se supone que sea, y tú no la tienes, y tú estás ahí porque es un puesto político, ¿qué respeto vas a inspirar tú a que yo vaya a catar nada de lo que tú digas? ¿Es por eso que pasa eso? Por un lado eso es cierto, pero mira, Maracayo, en caso de que esa información que te llegó sea fidedigna a los hechos que has escrito, no, no, yo no estoy diciendo por Maracayo, tengo la información que a él le dieron, porque es una información que a él le dieron, uno puede decir que es una verdad, como que es una verdad a rajatabla. Yo no estoy diciendo, estoy diciendo que en caso de que eso sea cierto, entra en contradicción con la práctica. ¿Qué es lo que ocurre cuando se da este tipo de hechos de asaltos a bancos? Pues que los ejecutivos despachan directamente con el jefe de la policía de turno. Y generalmente cuando se salda ese tipo de problemas de la forma en que ocurren, son premiados los ejecutivos jefes de policía. ¿Los bronean? Son premiados. No, 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 son premiados. Es como una metáfora, esto lo dijo el doctor Tomás Castro, que a su vez lo replicó de un programa que tenía el ingeniero José Israel Cuello, junto al también el intelectualísimo hombre de periodismo brillante, Federico Enríquez Gratero, que se llamaba Parte y Punto, donde había un escándalo nacional porque a un ex jefe de policía le habían regalado una villa. Y le dice, y se supone que quien le regaló la villa fue un ejecutivo de banco, un alto ejecutivo de banco. Y él le pregunta, pero ¿y cómo va a ser eso José Israel? ¿Cómo le regalan una villa a un jefe de policía? Dice él, mira, lo que pasa es que un empresario de ese tipo tiene su gran casa y si su perro le defiende bien la casa, le hace ese servicio, pues ese dueño le construye una casita bonita a su perrito. Entonces, si es así, Maracayo, Jesús Chubásquez ya sabe que tiene los días contados en Interior y Policía, que quiere tomar acciones para mantener su puesto. Pero es que esto se dio en el asalto a Banreserva hace días ya. Bueno. La asociación de banco, o sea, preocupados por la situación. Imagínate entonces ahora que se da esto al Banco Popular, ¿cómo van a estar esa gente? ¿Cómo va a estar Grullón, por ejemplo? Tiene que estar pidiendo cabeza. No, no, es que esos asaltantes se jodieron. No, no, yo no hablo de los asaltantes. Yo hablo del jefe de la policía. Estos asaltantes ni están aquí ya, tampoco. ¿Quién va a ser responsable de eso? Sí, sí. Oye lo que dice la ley, oye lo que dice la ley orgánica de la Policía Nacional, ¿verdad? Artículo 6, lo voy a leer. Marco Supremo, corresponde al Presidente de la República, el mando supremo de la Policía Nacional, pudiendo dispoder de ella por sí mismo o por conducto del Ministerio de Interior y Policía. Artículo 7, escuchen bien cómo lo diferencian. Dependencia orgánica. La Policía Nacional, desde el punto de vista administrativo, es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía. Fíjate cómo hacen dos artículos para diferenciar. Ok, orgánicamente, en lo administrativo del recurso, depende del Interior y Policía. Ahora, el Jefe Supremo del Policía, ¿quién es? El Presidente de la República. Obvio. Y en base a eso, no, porque el Jefe Supremo, no todo el mundo, el Presidente, eso no puede poner ninguna ley. O sea, el Presidente de la República es el Jefe del Ejecutivo. La Fuerza Armada. Y del Ejecutivo, todo el que esté ahí, de parte del Ejecutivo, que incluye a las Fuerzas Armadas y los Corpos Castrense, el Jefe Supremo es el Presidente de la República, el Jefe de Estado. Eso está claro. Ahora, cuando lo ponen en una ley orgánica, artículo 6, el Jefe Supremo de la Policía es el Presidente, que dispone él directamente o lo pudiera hacer conducto, si el Presidente decide, pero tiene que ser el Presidente que decida, a través del Ministerio del Interior y Policía. Y administrativamente depende del Ministerio del Interior. ¿Qué quiere decir con esto? Yo quiero que quede claro aquí en este comentario. La diferencia que establece la Policía Nacional a través de su ley orgánica es que en tema de recursos, de gestión administrativa, le hace compras de uniformes, academia y entrenamiento, la compra de los vehículos, pintar los destacamentos. ¿La búsqueda? No, no, no. La búsqueda no. El negocio. Los datos de recursos. Ahí depende del Interior y Policía. Ahora, en cuanto a mandato, a recibir orden, a dirigir la Policía Nacional, fuera del Director General, el Jefe de la Policía, solamente está el Presidente de la República. Eso es lo que dice la ley. Y eso es lo que acata la Policía Nacional. A menos que el Presidente, deliberadamente, dé una orden directamente al Jefe de la Policía, desparche con el... Ahora usted le responde a fulano. ¿Tú me entiendes? Y yo creo, pienso, y se ha demostrado a través de los tiempos, no en este gobierno, en todos los gobiernos, que los Jefes de la Policía que han estado ahí y los Presidentes de la República que han pasado no han delegado eso nunca a través del Ministerio de la Policía, salvo la echadera de culpa. Fíjate, fíjate, cómo cuando pase una situación y sale el Presidente corriendo para los lunes. Vamos a revisar lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque está preocupado. En algo que él es responsable, pero no es su culpa. Si no, son deficientes los funcionarios de policía, del Interior y de la Policía. Y por eso yo vengo a reunirme los lunes para resolver ese tema. ¿Me entiendes? Ahora, en la práctica, ¿quién es el Jefe de la Policía? El Director de la Policía. ¿Y el Presidente de la República? O sea, ¿quién es el Jefe del Jefe del que diría la Policía? El Jefe del Presidente de la República. A quien le lleve informe, tú ves que van y se reunir aquí los lunes para resolver... ¿Y tú crees que no llevan informe todos los lunes como que era para así? Se lo llevan. Siempre ha sido así. Siempre se le ha rendido un informe directamente al Presidente de la República. Desde la Policía Nacional. Siempre. Desde Balaguer para acá. Siempre. Eso de trasladarse los lunes allá es como se agudizó el tema de la inseguridad. ¿Verdad? Para darle un énfasis. No, vamos a resolver ahora. Tú lo estás tratando bien, Mario, porque yo más bien creo que eso de trasladarse los lunes al Palacio de la Policía yo creo que es más bien un acto populista que otra cosa. ¿Es lo que tú estás diciendo? ¿Es lo que tú estás diciendo? Sí, pero tú lo decoraste, ¿no? No, no, no. 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 La Policía Nacional pública siempre ha sido el jefe directo del director de la policía al que dirige al director de la policía. Y si algo salía mal el presidente lo sabía. Eso de ahí los lunes fue para quitarse de la cueva de arriba. No, son malos los funcionarios. Y los policías lo saben y asumen su rol porque está ahí. Nunca lo quitaron. Porque si en verdad no es culpa mía y yo tengo maracayo de jefe de la policía y se me están cayendo arriba lo primero que yo quita a maracayo y pongo a él y vamos a reunirnos. Ahora si voy a empezar a reunirme con maracayo. Ah, vamos a ver maracayo es porque me siento responsable de eso. Porque el presidente sabe y está recibiendo y recibe siempre los informes de la Policía Nacional. Nunca ha sido el ministro de Interior y Policía. Chubac que ahora ha sido deficiente ahí. Vamos a hablar claro. Porque desde que asumió Interior y Policía lo asumió como ustedes dijeron como una cuota política y no como una responsabilidad de impactar positivamente en la política pública de seguridad. Pero incluso Chubac que es ninguneado también cuando el presidente va los lunes a la reunión cuando estaba Pepe Vila Pepe Vila el presidente Él se funcionó más con un minuto dentro de la policía que El tipo que se estaba ahí dentro ejecutando el plan pero cuando el presidente va se reunía a hablar con el director de la policía de ese entonces y con el señor Pepe ellos dos ahí juntos y Chubac venía detrás detrás con la cabeza para abajo porque él sabe que no reúne las condiciones para el puesto que está desempeñando No, no, no creo que no reúne las condiciones creo que no ha podido Él no tiene ese perfil Él no tiene el perfil que se requiere para esa posición ¿Y cuál es el perfil? Un experto en seguridad y él no lo tiene Él no es un experto en seguridad creo que Chubac es abogado Ahora señores lo preocupante de esto es que dos asaltos a bancos en lo que va de años es muy preocupante porque eso es el síntoma de que la delincuencia está se ataganizando a su tope a su tope Ustedes ven personas que lo carterean que se meten en un colmado que roban que eso eso llega a su tope cuando ya están asaltando bancos eso eso lo que quiere decir es que la delincuencia está escalando escalando de una forma sorprendente yo decía que ya los delincuentes de poca monta ya no tienen el miedo ni siquiera de las cámaras de seguridad ellos se meten sin taparse la cara en los colmados sabiendo que lo están grabando o pasan por una acera donde hay muchísimas personas ellos saben que hay cámaras por donde quiera y no le importa es decir tienen una confianza ¿por qué? porque están viendo una debilidad institucional latente allí y ya llegaron al culme están asaltando bancos diferentes miren 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 esta como estas son cuatro personas que evidentemente se ven que son vienen del crimen organizado se alzan llegan a un banco y ¿con quién se topan? con prácticamente un anciano de seguridad ¿no? eso es para que ustedes vean que lo desprevenido que estamos todos aquí que no es común los asaltos en los bancos no son comuns por eso es que vemos personas de la tercera edad haciendo el papel de seguridad personas ya que lo que quieren pues no tener a lo mejor algún algún ingreso para sostenerse tienen que estar trabajando a esa edad todavía pero son ancianos siempre pueden hacerlo bancos es un señor ahí de 80 años ¿verdad? que está más oxidado que la escopeta que tiene arriba que se duerme cada cinco minutos no mi hermano la insulina le va a la insulina ese viejo está ahí que de seguridad con un tiro para arriba se desmaya porque el azúcar le baja con la impresión eso da mucha pena pero óyeme esto y yo quiero aquí llamar la atención a propósito de la opinión que diera la alcaldesa de la capital ¿no? doña Carolina Mejía recién electa que aspira a presidencia de la república cuando la abordaron con relación al tema de la abstención electoral y ustedes me preguntarán qué vínculo se tiene esto y se la voy a dar en lo inmediato cuando la abordaron ella respondió bueno yo estaba hablando con mi esposo mi esposo me dio una teoría que recoge que cuando la ciudadanía se siente bien ¿verdad? se está bien en los pueblos no atinan a ir a votar porque están bien y no ven eso como prioritario entonces mira la bonanza y lo bien que está la gente que pasaron de cartería como dice Maracayo a saltar a banco esto parece una película de Netflix estamos hablando de una degeneración en cuanto a la criminalidad en la república dominicana que nunca habíamos visto recuerdan ustedes hasta una película se hizo un asalto a un banco eso nunca se ha visto aquí y estamos volviendo o sea y estamos apuntando para allá una decadencia en la criminalidad producto de la desesperación que se ha dado en otros países de la región que aquí no había llegado ese tipo de crimen yo he visto aquí algunos expertos ahora diciendo no, eso tiene mucho que ver con la migración que tenemos de colombianos de haitianos ese tipo de crimen allá y lo están trayendo para acá ajá metan el dedo aquí ahora no quieren ver la cara de más estúpido de la cuenta o sea ahora es culpa de los extranjeros pero aquí tenemos coño toda la vida con migración masiva de extranjeros de todos lados chino, colombiano venezolano europeo y yo nunca había visto esto ahora es culpa de los extranjeros o sea no es que la criminalidad está en su tope no es que este ministro es inservible no es que la policía nos ha dado pies con bola este presidente que más jefe de la policía ha cambiado coño porque nos ha dado pies con bola con el tema de la seguridad y Adana se ha disparado entonces ahora salga una que aspira a la presidencia Carolina que estamos bien que es por la bonanza oye oye el punto de referencia de la alcaldesa que aspira a la presidencia su esposo y los amigos de su esposo popito rico claro quizá va a meter la casa de la alcaldesa de la hija de Hipólito y su marido y el esposo de ella seguro hace ejercicio trota alrededor de su residencial ahí en la Jai coño no es ahí Carolina con un seguridad en una bicicleta en los barrios Carolina en los barrios que se inundan que evidentemente tú no pasas por ahí y por eso dices que están en bonanza y no van a votar en los barrios a los ascensores de Lobando a las 6 de la mañana sin escorta al residencial de las 70 al ensanche del caliche sin escorta con ese sudador carísimo y eso no hay carísimo para que vea mira Mario tocó un tema a la comunidad de Huachupita coja para allá para que vea no es la bonanza por eso que no se animan a ir a votar mira Mario tocó un tema del asalto que hubo que incluso se hizo una película en los 90 cabe mencionar que ese asalto no fue un crimen organizado ese fue un asalto producto de la desesperación de un individuo la desesperación de un individuo pero estos tipos yo pensaba para uno poder entender esto tú tienes que pensar de todos los puntos ponte tú en los pies de los asaltantes ¿cómo yo hago esto? suponiendo que lo que se dice que son extranjeros es cierto vamos a suponer que sí por más planificación que tenga un extranjero necesita un contacto local para equiparse para la ruta de escape para adquirir las armas necesitas un contacto local entonces eso no se explica eso no lo explican si yo fuera uno de los asaltantes después de hacer el el acto delictivo yo me voy de este país clavo el dinero me voy de este país espero que todo sea free después vengo yo creo que esas personas ya no están en el país aunque los recursos sí pueden que estén clavados por ahí en alguna encaletado como dicen los muchachos pero no creo que ellos estén aquí porque se vio un trabajo demasiado profesional demasiado fino y no es producto y no es un símil de la delincuencia o como como trabajan los dominicanos porque en el reserva yo te pudiera decir que sí se parece más como el delincuente dominicano funciona pero no en el del banco popular aquí fue un trabajo con el con la yo creo que sí ahora yo creo que sí tú sabes que es que es más fino es muy fino es difícil es complejo atracar a cualquier banco pero yo creo que lo más complejo que tuvieron estos asaltantes fue planear la ruta de escape efectiva señores eran las cuatro cuatro y media de la tarde hora de tapón en la luperón como un cachú como un cachú para escapar mario herrera explícame eso más fácil vamos a ver vamos a ver cómo es más fácil no porque si tú tienes la autopista abierta más fácil llega la policía si tú sorprendes oye qué pasa eso es el que la da el que va a atracar va al banco sabe que hay un tapón cuando salta al banco no hay forma que llegue en lo efectivo le da tiempo a ellos a atracar y después irse no pero el problema está bien que le dé tiempo está bien que le dé tiempo a atracar porque la policía está con un tapón pero para irse el tapón lo va a atrapar a ellos no como ellos saben que hay tapón además de motores hasta pies fue una jipeta fue una jipeta fue una jipeta pero yo creo que esa jipeta nada más era para llegar a un punto B y de ese punto iban a abordar otro vehículo que no era sospechoso de nada claro porque hay tapón analiza lo siguiente van a asaltar un banco la sorpresa es para la policía la policía dice bueno vamos a prepararnos porque si asaltan un banco y aquí no se puede asaltar todo el banco tenemos que mover en motores porque hay tapón la policía no está pensando eso ahora el que va a asaltar sabe bueno vamos a hacerlo a cuatro que hay tapón ahí la policía no va a llegar porque la policía que es lo que tiene la policía guagua y van a perder la sirena y esos gordos no se van a tirar a correr el cambio de pero los policías no van a llegar no se van a tirar a correr hay un tapón vamos a ir corriendo no mi hermano ellos van a estar ahí parados en el tapón entonces el asaltante en el banco que hace coge su cuarto al paso pitando silbando va saca su mochila con cuarto se meten en un agujo que está cerca se meten por la acera porque si lo vieron saliendo cambian de vehículo se mueven en otra quina y después ahí se reparten con tres o cuatro motores o para solas o hasta caminando quien le va a llegar a eso porque lo único que sospechoso va a ser cuando ellos salen del banco después de un asalto y los huideros ay yo vi una gente se montan en una jipeta gris cuando van la jipeta gris fue rentada en el carro a nombre de quien de Juan Pérez con una tarjeta clonada ya hasta ahí llegó la investigación y los policías nunca llegaron al banco porque están en el tapón lo que te digo con esto es con esto es que eso es así de simple porque no es un crimen que se estila en la República Dominicana no es común no es común que se vayan a arriesgar a asaltar un banco porque el que está robando atracando en la calle ¿cuál es el perfil de los atracadores de la República Dominicana? los loquitos viejos los loquitos viejos de barrio y algunos popis por sinvergüenza por vicioso desesperados se meten en la misma vuelta mira el desorden del doctorcito ¿cómo era que atracaban? eran metidos metidos en una discoteca tirando por alante los que iban a beber dos locos viejos de un barrio en un taxi o sea eso no es organizado no es profundizado ahora esto de meterse a un banco cinco personas armas largas disfraces un plan de escape esto es una vaina organizada hermano de crimen organizado y escúzame y lo voy a vincular a otra cosa crimen organizado ¿a qué se parece eso? ¿a qué se parece eso en un país como este? a una repercusión o a una extensión de otro crimen organizado que esté posicionado como el narco entonces ¿qué es lo que estamos viendo ahora? ahora ¿qué es lo que estamos viendo? saliendo la pus del narco que ha ganado poder ahora en los últimos años estamos hablando de gente condenada condenada por narco y otro señalado en ese mismo caso que acaban de ganar la legislatura que acaban de ganar la legislatura entonces esos asaltos a banco parecieran un mensaje miren tenemos un crimen organizado aquí en los capitales pero si no quieren meter en el medio de los políticos tenemos otro tipo de crimen que nosotros también controlamos y lo podemos poner en funcionamiento sí pero ahora que me acordé cometimos un error el último asalto al banco no fue en los 90 sino fue el hijo de Archibald aquí en Plaza Lama en la 20 Percival de Percival no hubo varios yo creo que eso fue tan trascendental pero te cojo ese porque de esa es la manera que trabaja el delincuente dominicano a ese nivel que es atropellante que a lo loco es pim pum pam pam estos tipos no estos tipos fueron finos estos tipos ni siquiera tiraron un disparo no dieron golpe nada ellos controlaron la situación como unos profesionales por eso digo que la hipótesis de que son delincuentes de otros países que están operando en el país tiene mucho sentido señores esta es la quinta pata invitado especial Melvin Sena José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz suscríbete activa tu campanita dale a me gusta para seguir creciendo comenta y comparte edwin y comparte la la y comparte la la